Gracias amigos de Cuarta Visión, nos encontramos en las oficinas del Servio y en Almagro con Mata, aquí en la ciudad de La Serena. Fíjense que hoy día ya finaliza el primer llamado, lo que es el subsidio de la clase media, la clase emergente. Para conversar de esto estamos con el Seremi de Vivienda Fernando Germán. Seremi, bueno, cuéntenos un poco las cifras, cómo ha estado, cómo se portó, la gente está postulando, algunas de las dudas más comunes que tiene la gente. Bueno, este es un subsidio que sigue con muy buena recepción acá en la región de Coquimbo, un subsidio que hoy día nos significó recibir cerca de 1.700 personas durante este proceso que duró casi un mes. Está cerrando hoy día, este es el primer llamado de este año, son tres llamados que tenemos durante el año, el próximo va a venir en junio, julio y el siguiente octubre, noviembre. Y para invitar a todas las familias a que postulen, les pedimos que cada una se acerque con un ahorro que dentro de la casa que quiera comprar, vamos a hablar de dos tipos de casa, casa tipo A y casa tipo B. Para la casa tipo A, que es una casa que es entre 600 y 1.000 UF, el ahorro de 30 UF. Eso son hasta 20 millones, Momeno, porque la gente... Hasta 20 millones, el ahorro de 700.000 pesos. Para las casas que van entre 20 millones y 40 millones, entre 1.000 y 2.000 UF, el ahorro de 50 millones, que es un poco más de 1.000.000 de pesos. Y con ese ahorro se acerca, aparte le va a pedir una carta de un certificado preaprobado de un crédito bancario o de alguna institución financiera, puede ser también una cotización online, pero algo que nos demuestre que puede recibir una ayuda, digamos, para la compra de la vivienda y postular. Estas postulaciones duran dos meses, el ahorro se le pide el mes anterior de la postulación, o sea, por ejemplo, si uno postula en julio, en junio ya tiene que tener el ahorro en su libreta. Y estas postulaciones hoy día las pueden hacer todo tipo de familias, familias con mucho número de integrantes, familias también unipersonales, así que llamamos a todos. Los solteros también. Los solteros, la gente de Coquimbo, la gente de La Serena, Novaya, en el Choapa, que se acerquen y que postulen, que se acerquen directamente a los servios en los periodos de postulación. Hoy día estamos cerrando el primero, se acercaron cerca de 1.800 personas, tenemos cerca de 900 subsidios, entonces uno de cada dos personas más o menos se está llevando el subsidio, lo cual es un número muy, muy bueno, una tasa muy buena de posibilidades de llevarse el subsidio. Y aparte, cada vez que uno postula también, si es que no se lo lleva la primera y postula la segunda vez, también empieza a tener historia. Entonces, también le da más puntaje para la postulación, por otro lado también, si es que uno ahorra un poco más, también tiene más puntaje en la postulación, así que hay distintas opciones para que esta postulación uno la tenga con ciertas, ojalá, posibilidades de éxito. Seremi, a ver, dos preguntas que son fundamentales. Una es, la gente siempre dice, bueno, yo tengo que tener un crédito preprobado, ¿cierto?, para, no sé, estoy hablando de un subsidio que busca una casa sobre los 35 millones de pesos, ¿cierto? Hay que decir también que mientras más cargas la casa, menos es el subsidio en cuanto a UF. Si yo tengo la plata, no sé, debajo del colchón, la señora que lo ha apuntado siempre, ¿puedo postular o necesito...? Claro, o sea, en ese caso, uno lo que tiene que tener en la libreta, ojalá, en vez de tenerlo guardado debajo del colchón, uno lo tenga en la libreta de ahorro. Mientras más ahorro no tenga, más puntaje uno tiene también, así que es súper importante que si es que alguien tiene la diferencia en la libreta, va a tener muchísimo puntaje. Y esas familias, digamos, yendo al banco con esa libreta, también le van a poder dar un certificado. Ahora, ojo que el certificado que nosotros estamos pidiendo no es el crédito, no le estamos pidiendo a las familias que piden un crédito. Hay que dejarlo súper claro para que no se confundan. Nosotros lo que estamos pidiendo aquí es simplemente un certificado de crédito preaprobado, que es una carta, una cotización online, que puede ser a través de internet, para que se sepa que esa familia es factible de obtener un crédito. Para pagar la diferencia, el precio... Para pagar la diferencia de mañana. Lo que no queremos es entregarle subsidios a familias que, pucha, tengan algún problema y que no lo puedan ocupar. Porque eso van de en medio las familias que sí hubieran podido ocuparla. Bien. Ya no es parte esencial, ¿cierto?, la ficha de protección social. Mucha gente preguntaba, eso también es importante decirlo. ¿Cuáles son los criterios que son los que predominan para poder uno adjudicarse a este subsidio? Claro, para el caso tipo A que dijimos está entre los 12 y los 20 millones de pesos, sí pedimos una ficha de protección social menor a 13.500 UF, que es el tercer quintil, así que es un quintil alto, 13.500 puntos. Para la de 1.000 a 2.000 no se pille ficha de protección social simplemente. Y los criterios de asignación de puntajes tienen que ver con la cantidad de ahorro, el número de integrantes por familia, si es que existe algún discapacitado, si es que existe también alguna familia, el informe de Valet, por ejemplo. Y la historia también es importante. Entonces, si es que uno tiene mayor número de integrantes, tiene un puntaje adicional. Sin embargo, si es que uno, por ejemplo, la familia unipersonal, probablemente va a ser capaz de ahorrar también más recursos y también va a tener un puntaje adicional. Entonces, se equiparan ahí las fuerzas. Es importante también decir que los que ya han sido beneficiados de un subsidio no pueden postular y los que son dueños de un inmueble tampoco lo pueden hacer. Esto solamente son familias chilenas que no hayan tenido otro subsidio anteriormente y que efectivamente tampoco sean dueños de una propiedad, un terreno o una vivienda. ¿Yo puedo postular en otra comuna? Si yo estoy acá en La Serena, ¿puedo postular, no sé, para Andacoyo? Sí, los subsidios son regionales. Si es que uno ya después se quiere cambiar de región, ahí sí tiene que avisar para que le hagan el traspaso de los subsidios. Pero los subsidios son regionales. Uno puede venir a postular acá, siendo de cualquier comuna, o uno puede postular en el Limarí o en el Choapa, siendo de cualquier comuna. Perfecto, bien. Vamos a conversar. Muchas gracias, Seremi. Vamos a conversar acá porque acá hay una pareja. ¿Te puedo molestar un segundito, por favor? Tú estás postulando al subsidio, ¿cierto? Sí, sí. ¿Cuál subsidio estás postulando? Al título 2. Aquí está entre las 1.000 y las 1.000 UF, ¿cierto? Bien, ¿y cómo has encontrado el trámite y qué es lo que más un poco ha costado? Hasta el momento bien, pero encuentro que hay dos trámites que son un poco engorrosos, o sea, bien engorrosos, que uno es el de la ficha de protección social y el otro es el certificado que le piden al banco para acreditar el crédito hipotecario, claro. Son dos trámites, incluso en el banco, me hicieron con el comentario de que Servio estaba mal con ese requisito que están pidiendo. Estaba mal, o sea, hay un problema ahí. ¿Cuáles han sido las mayores dudas y los mayores problemas que están presentando? Sobre todo la preaprobación del crédito. Eso. La preaprobación, sí. Pero es una preaprobación de un crédito, no significa que va a usar ese crédito. Sí, pero el banco no lo entiende de esa forma. ¿Y el banco, es el banco Estado? Banco Estado. Fui al banco Estado Banco Chile y los dos costó para poder sacar el certificado. Bien, muchas gracias. No, es un poco también eso lo que se ve, siempre la gente lo dice, había problemas con el banco, para poder tener este certificado de crédito preaprobado, no necesario que el crédito esté aprobado, ya lo decía Fernando Germán Seremi de Vivienda. Para junio o julio ya se está previniendo este próximo llamado de la clase media, el subsidio de la clase media y la clase emergente, que busca entregar casas por sobre las 500 y las 1.000 UF, en su casa A, y en la casa B, subsidio tipo B, de las 1.000 a las 2.000 UF. Desde acá, de las oficinas del Servio, usted también se puede acercar a preguntar, a consultar sobre el estado y la posibilidad que usted tiene también de poder solicitar este subsidio. Desde acá, desde el Servio, las oficinas acá en la calle Almagro, Guilio Pascal, las imágenes, Pedro Araya, Cuarta Visión, Noticias.